Nunca tuve en mente llegar a la presidencia de la estadía. Sin embargo, principalmente por mis compañeros y amigos en el área de tenis, me empezaron a pedir que por qué no me postulaba. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Marco Antonio Lozano y soy el actual presidente electo de la Asociación de Colonos de la Estadía, Mesa Directiva, en el bienio 2022-2023. Bueno, les quiero comentar que yo soy una persona, siempre he sido una persona apasionada de lo que hago, tanto en mi profesión como con mi familia, mi hermosa familia. Soy una persona dedicada, dedicada a lo que hago y lo hago siempre con amor. Soy una persona honorable, pueden tener la certeza de que soy una persona incorruptible y soy una persona que me gusta mucho el altruismo. Debido a mi profesión, principalmente, toda mi vida he hecho labores altruistas, siempre de la mano de Dios. Mi profesión es la de cirujano plástico estético y reconstructivo y también soy cirujano plástico pediatra. Tengo también esa alta especialidad y actualmente también estoy destinando mucho tiempo a presidir este hermoso fraccionamiento, la estadía. Y mis pasatiempos son varios, pero los principales me gusta mucho el fútbol americano. No lo practico, pero lo llegué a practicar en mi juventud. Actualmente sí practico otro de mis pasatiempos, de mis hobbies, que es el tenis. Y aquí en la estadía, bueno, tenemos sin duda las canchas más bonitas de toda la zona. Entonces, juego tenis, eso es lo que hago actualmente y son mis pasatiempos favoritos. La familia es la mayor bendición que Dios nos pudo haber dado. La familia es un regalo divino. Tengo una esposa que es una reina y tengo dos hermosos hijos de 7 y 8 años, una nena de 8 años y un varón de 7 años. Ellos son el motor de mi vida y mi motivación diaria. Bueno, nosotros viviendo en zona Esmeralda, ya vamos para 6 años. Siempre fue un sueño, un sueño que pudo alcanzarse. Y vivimos en el fraccionamiento, la estadía, porque desde la primera vez que llegamos, nos enamoramos de este fraccionamiento y en general de todo zona Esmeralda. Como su nombre lo dice, me fascinan las áreas verdes, es algo que se ha cuidado mucho. Me fascina la tranquilidad y la seguridad con la que vivimos en este hermoso fraccionamiento. Y en general, en zona Esmeralda, creo que es una zona que se ha cuidado mucho y la pretensión es seguirla cuidando como hasta ahora. Dentro de muchos fraccionamientos que conozco, prácticamente la totalidad en zona Esmeralda, yo les puedo decir que en el fraccionamiento, la estadía, que es donde yo presido y donde yo vivo, es un fraccionamiento fuera de serie por varios motivos. El primero es porque contamos sin duda con las áreas verdes más bonitas. Contamos con un plan de ecología y de preservación que creo que en ningún otro sitio lo van a encontrar. Es un fraccionamiento donde los colonos somos gente honorable y respetable, donde llevamos una vida en armonía. Es un fraccionamiento que cuenta con sus propios pozos de agua y eso es muy importante. Es un fraccionamiento que de verdad cuando ustedes entran aquí no pueden creer que exista un lugar así en toda la zona norte. Siempre tuve la idea de que a mis 50 años quería hacer muchas cosas, que las he ido logrando poco a poco, siempre con la ayuda de Dios. Entonces nunca tuve en mente llegar a la presidencia de la estadía. Sin embargo, principalmente por mis compañeros y amigos en el área de tenis, me empezaron a pedir que por qué no me postulaba. Yo en un inicio, por mi profesión, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Entonces no lo veía factible, pero ya después me puse a pensar que con una buena organización, con un equipo como el que me rodeé, que yo le llamo el Dream Team, dije ¿por qué no? Y todos, lo importante aquí, todos los de la mesa directiva, tenemos un mismo fin, que es el servir, el servir a nuestros colonos y a nuestro fraccionamiento. Ahora que lo estoy mencionando, bueno, se me eriza la piel, porque fue una asamblea verdaderamente muy respetuosa y una asamblea donde todos estuvieron de acuerdo en que yo sea la cabeza, pero les repito, aquí no es que yo tenga todo el poder de decisión, siempre es compartido con mi mesa directiva y, por supuesto, con todos los colonos. El mayor reto que yo veo sería la repavimentación o inclusive el lograr adoquinado. Esto creo que sería el mayor reto que tenemos, pero les repito, con un plan bien estructurado, con apoyo del municipio, por supuesto, con apoyo de todos los colonos, creo que puede ser alcanzable. Y también, por supuesto, una de las prioridades es la seguridad, que vamos a tener, tenemos un equipo de seguridad de excelencia, vamos a seguir reforzando el tema de seguridad para que continúe nuestro fraccionamiento como hasta ahora, siendo un fraccionamiento muy seguro y muy tranquilo. Otro de los retos es la construcción de la Casa Club, que esto va a ser muy bonito, una Casa Club muy bonita y que esto va a dar, por supuesto, plusvalía a nuestro fraccionamiento y principalmente también para los jóvenes, los jóvenes que puedan hacer uso de esta Casa Club, jóvenes y adultos y de todas las edades. Pero yo me enfoco mucho a los jóvenes porque van a tener a su alcance instalaciones muy bonitas para muchas actividades deportivas, que ya tenemos el Racket Club, pero queremos ampliar, quizá ampliarlo a la construcción de una cancha de fútbol 7, a la construcción quizá de una cancha de básquetbol, porque pues no a todos les gusta el tenis, entonces queremos ampliar esta gama de actividades deportivas. De igual forma, queremos tener un área de esparcimiento, de esparcimiento sano, por supuesto, pero qué mejor que tener a nuestros jóvenes aquí y no exponiéndose, pues a lo mejor afuera del fraccionamiento. Es estar en contacto, en contacto estrecho con los colonos, escuchar cuáles son sus propuestas, cuáles son las cosas que ellos ven que están faltando y mejorarlas, todo hay que recordar que es perfectible. Entonces, estamos abiertos a escuchar todas, todas estas sugerencias. Otra estrategia es lo que les mencionaba de las actividades deportivas y todo esto del proyecto de la Casa Club. Eso es muy benéfico y muy positivo porque estamos dándole mucha promoción a nuestros torneos internos de tenis. Aunque no jueguen tenis, pues que asistan para una convivencia, después del torneo siempre hay convivencias. Entonces, esto le estamos dando mucho apoyo a todas estas actividades. Estamos también realizando, por ejemplo, en la parte de ecología y preservación, estamos realizando también muchos eventos para que conozcan la actual labor de reciclado para que los vecinos que aún no tenemos ese excelente hábito del reciclado y separación de desechos, pues lo hagan. Se los estamos brindando de una forma sencilla y cordial para que no saturarlos tampoco de tanta información. Y bueno, que sepan los colonos que están las puertas abiertas de un servidor y de todo mi Dream Team, como les repito, cada uno de los vocales de las mesas directivas son expertos en su área. A toda nuestra honorable comunidad de Zona Esmeralda y en particular al hermoso fraccionamiento a la estadía, les quiero decir que vamos a seguir como hasta ahora lo hemos hecho todos, cada uno con su granito de arena, cuidando mucho nuestra zona Esmeralda, que como lo dice su nombre, vamos a hacer todo lo posible para que siga siendo Esmeralda. Vamos a hacer todo lo posible para que esta zona tan bonita por sus áreas verdes, por su gente, por gente tan respetable, gente tan bonita. Vamos a seguir todos en esa misma línea, todos estamos en un mismo barco. Y bueno, quiero decirles que yo soy el doctor Marco Antonio Lozano, estoy a sus órdenes, no nada más para los colonos del fraccionamiento de la estadía donde yo vivo, sino estoy a sus órdenes para todos nuestros vecinos de los diferentes fraccionamientos de Zona Esmeralda. Y bueno, me pongo a sus órdenes con mucho gusto, con mucha alegría y van a ver que vamos a hacer las cosas muy, muy bien. Vamos a seguir cuidando nuestra hermosa zona Esmeralda.